¡Fuera! ¡Falladón! ¡De Ritmo América! ¡Y duena, duena, duena! ¡A más nada se frena! ¡Sola la madre tierra! ¡Sala la madre tierra! ¡Y duena, duena, duena! ¡La bomba de la hiela! ¡La pachamada espera! ¡La pachamada espera! ¡Y duena, duena, duena! ¡El sol es el peguema! ¡Se ha chichado en la espera! ¡Se ha chichado en la espera! ¡Y duena! ¡Falladón! ¡Y duena, duena, duena! ¡La bomba de la hiela! ¡La pachamada espera! ¡Y duena, duena, duena! ¡Suena! Música Esquieta de conciencia, esquieta de conciencia ¡Juró! Energía para mí, para mi corazón, muchachos, gracias Este hombre real, la oveja negra de los reales Y esta es la oveja negra, güey, de una cuanta familia ¡Acompáñenlos en el cuarito! ¡Váyalo! Y truena, y truena, y truena Y Barquisimeto y dice ¡Sí, suena, suena! ¡Váyalo, váyalo! ¡Qué no suena, suena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué no suena, suena! Y se dijo en sus nativos ¡Sí, suena, 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 suena No se cruina nada, nada ¡Alegría, eh! ¡Ja, ja, juena, juena, juena! Truena, 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 váyalo, y truena, 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 ahí, truena, 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 suéltalo, y truena, 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 truena. Truena, Truena, Truena Súbelo, gente, súbelo Las bombas de la guerra Las pachamamos en pena Así vamos a la guerra Cantamos no a la guerra Truena, Truena, Truena Las bombas de la guerra Las pachamamos en pena Truena, Truena, Truena Las bombas de la guerra Las bombas de la guerra Bailadito Ajá El Titi Care Seguimos cantando muchachos El colito que dice Truena, Truena, Truena Truena, Truena, Truena Truena, Truena, Truena Truena, 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 Truena ¡Súbemelo! ¡Gracias muchachos!